La red de nuestras se suma hoy día a prácticamente 179 obligaciones comerciales que hay en el mundo en 72 países y esencialmente lo que nos ha importado hacer es tener un despliegue que sea lo que nosotros llamamos geográficamente coherente, es decir que la red se instala donde se requiere y no donde se puede y eso nos fuerza primero que nada hacer un despliegue fibra óptica tremendamente intenso porque la red de LLE no funciona bien si los sitios que dan la cobertura a los clientes no están conectados a través de fibra óptica. Hoy día hemos partido con la cobertura en la comuna de Santiago Centro, Las Contes, Providencia, Vitacura, Huechuraba, esencialmente entre el eje de la autopista central y la escuela militar por el oriente y esto va a ir creciendo de manera muy importante en Santiago de aquí a fines de este año. Continuamos luego con Punta Arena dado que hicimos un proyecto intensivo de fibra óptica el año pasado y vamos también a incorporar Valparaíso, Viña del Mar y Concepción. Luego a marzo del próximo año estaremos cubriendo el 98% de la población. Lo que estamos apostando es entregar una experiencia superior de red y no solamente de red sino de red y de servicio de atención que nos permita atraer y cautivar a los clientes que hemos definido como el via-opters que son los clientes que tienen una cuota o un pago que está del orden de los 100 dólares. Son nuestros largos de clientes que son mucho más exigentes, un cliente que exige mucha más información y tienen otras necesidades y finalmente eso es lo que queremos atraer a través de la oferta de valor que está hecho para ellos. Estos planes están driveados y están diseñados a partir de la cantidad de gigas y si tienen cantidad de minutos y originalmente como te digo estábamos pensando en un gran escenario, pero los clientes cuando los parqueamos en este segmento decían pero igual necesito minutos, necesito hablar, y no poco, pero estos tipos lo que están haciendo es hablan mucho y navegan mucho. Lo que va a terminar ocurriendo es que probablemente van a empezar a hablar menos y a navegar más, pero ese fenómeno todavía está ocurriendo, por lo tanto estamos en una transición que viene más hacia el próximo año, vamos a tener planes mucho más acercados, un poquito de minuto, con cero minuto muchos gigas. Si tú te compras un equipo afuera, hagas algunos chequeos con la compañía, porque no solamente el equipo debe tener seteos lo debe conocer, tiene parámetros que deben ser incorporados para que funcione en la red, porque si esos parámetros no están bien configurados el equipo no simplemente no funciona en datos, pero un smartphone 4G para vos, por lo tanto sí podemos darle soporte a través de nuestros canales sí, pero es importante validar que ese equipo finalmente esté preparado y seteado para la red de 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 la red.